Hola, yo soy Lisette González, Gerente Comercial de Control. Te doy la bienvenida a este Infocontrol TV del mes de junio. Aprovecho la ocasión para platicarte de tres pilares fundamentales en nuestra empresa. La misión, la visión y los valores. Nuestra misión se enfoca a ser una empresa que proporcione tranquilidad y confianza a nuestros clientes en base a servicios de seguridad integrales de alta calidad. Para cumplir con nuestra misión y nuestra visión, nos apoyamos de nuestros seis valores, que son lealtad, disciplina, creatividad e innovación, pasión, bienestar y transparencia. De estos valores te hablaremos en el siguiente Infocontrol TV. Finalmente aprovecho a invitar a todos nuestros colaboradores Papás Control a que vengan a nuestras oficinas este 24 de junio a las 9.30 de la mañana. Festejaremos su día, habrá sorpresas, concursos, banda en vivo. Me despido de ustedes, mi nombre es Lisette González y esperen el siguiente Infocontrol TV del mes de julio.